El Señor bendiga a cada uno en este día. Soy el hermano Julio Bonilla, padre. La Biblia nos habla del perdón de nuestro pecado. Más antes tenemos que arrepentirnos para poder recibir el perdón de dichos pecados. Pero antes de todo esto tiene que haber una convicción, un pesar porque hemos pecado u ofendido a Dios por comisión u omisión. Por haber pecado deliberadamente contra Dios y su palabra o aceptar que por herencia genética de nuestros padres o ancestros, Adán y Eva, somos pecadores por herencia. Cualquiera que sea la razón de la necesidad del perdón de Dios para poder ser verdaderamente perdonados, se necesita una convicción producida por el Espíritu de Dios, quien es el único que verdaderamente puede despertar nuestra conciencia y convencernos que necesitamos ser perdonados y la necesidad de un Salvador. La Biblia nos habla de hombres que tuvieron convicción o se convencieron de que habían pecado u ofendido al Altísimo. El Salmo 51 del 1 al 9 nos dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aleluya. Judas Iscariote y Simón Pedro hicieron algo semejante y los dos recibieron convicción y se arrepintieron por su acción pero no actuaron de la misma manera. La Biblia nos dice que Pedro lloró amargamente por haber negado a su señor y maestro y la tradición cristiana nos dice que Pedro lloró toda su vida por esto y cuando llegó el día que tenía que partir de este mundo pidió a sus verdugos los cuales habían decidido crucificarlo que lo crucificaran cabeza abajo porque sería demasiado privilegio ser crucificado como Jesús. Judas Iscariote después de traicionar a su maestro y entregarlo a los religiosos por 30 monedas también tuvo convicción de su pecado y confesó que había entregado sangre inocente pero después de reconocer su pecado no fue al maestro para pedir perdón sino que decidió quitarse la vida como muchos hoy hundidos en pecado mejor cometen suicidio en vez de ir a Dios a pedir perdón en el nombre de Jesús para poder ser perdonados y recibir la vida eterna. bienaventurados los que después de ser convencidos de su pecado pueden buscar el perdón de Dios el señor les bendiga y será hasta la próxima